Bueno, ¿de qué vamos a hablar Horacio? Bueno, me parece que hay un tema que ha pasado relativamente desapercibido y es el fracaso de uno de los grandes mitos del neoliberalismo vinculado con la emisión monetaria. Nosotros ya habíamos dicho en alguna intervención anterior que durante el gobierno de Macri quedó claro que a pesar de que disminuyeron la base monetaria en forma nominal, es decir, la disminuyeron mucho porque además se consideró la inflación que hubo, pero disminuyó en términos nominales. A pesar de eso, la Argentina tuvo la inflación más alta en tres décadas. Pero faltaba el otro lado de la demostración. Si ya se había visto con Macri, ¿qué pasa cuando se reduce la base monetaria? Ahora, con Alberto Fernández vemos qué pasa cuando se expande grandemente por la enorme emisión que ha habido para financiar todos los planes de socorro a las empresas, a las personas, a las familias por la emergencia. Bueno, a pesar de la alta emisión monetaria, la inflación se reduce. Y era la otra parte de la demostración que faltaba. En los próximos días vamos a conocer el dato oficial, pero en principio la inflación del mes de abril ha estado entre el 1 y el 2%. Hacía mucho que no era tan baja. Estaba tratando de recordar eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una inflación menor al 2%? Yo no tengo el dato, pero hace mucho, hace mucho, mucho. Seguramente fue antes del primer acuerdo con el... Hay que remontar seguramente al año 17. Seguramente. No creo que después haya habido una inflación tan baja. Esto no quiere decir, por supuesto, que la emisión monetaria pueda proseguir indefinidamente, obviamente, pero sí desmantela esa idea del monetarismo, de la monocausalidad de la inflación. Y que la emisión monetaria es la única causa. Esto ha alentado al gobierno para adelantar la emisión de un nuevo billete que está ya listo para ser lanzado, de 5.000 pesos. Sí, lo voy a decir en tu nota. Me impresionó un billete de 5 lucas. Y sí. Bueno, es impresionante. Es impresionante y es discutible la conveniencia. Por supuesto, racionaliza los tiempos de impresión, porque evidentemente lleva el mismo tiempo imprimir uno de 5 que uno de 1.000. Claro. Entonces, por la cantidad de dinero circulante, sería una medida de racionalización de los tiempos. Pero no sé si es conveniente, porque hay un efecto psicológico, ¿no? Es decir, cuando el gobierno anterior lanzó los billetes de 200, de 500 y de 1.000 pesos, hubo una aceleración de los precios, aumento de precios, por una tendencia al redondeo hacia arriba, que tienen los formadores de precios, ¿no? Claro. Ven la oportunidad. Pero bueno, eso es el punto en el que estamos. Y, perdón Horacio, ¿por qué de 2.000 no hay, no? O sea, ¿por qué pasaríamos de 1.000 a 5.000? ¿Hay alguna explicación? Yo no la conozco. Debe haberla, pero no la conozco. Pero de 2.000 también estaba planeado. Lo que pasa es que el que está listo es el de 5. ¿Ya sabemos qué dibujo va a tener en el frente? Mirá, sabemos que no va a tener plantitas ni animalitos. Es un buen punto. Claro. No, que vuelvas a Martín, ¿no? Si podemos opinar. Va a ser el primer billete personalizado. Y no animalizado ni vegetalizado. Y me imagino que va a ser una ella y no un él. Sería lógico, ¿no? Sería razonable. Una Juana Zurduy. No, no sé, no, la verdad sería una... No, estamos tirando nombres para divertirnos nomás. Sí, sí, sí. Yo digo, lo que sé es que el billete está listo ya para ser lanzado, pero no conozco más detalles. Si los conociera, los diría, ¿no? Bien. Bueno, la conferencia de prensa del viernes del presidente con los dos gobernadores de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires realmente marcó una posición muy firme del gobierno de resistencia a los planteos que se le estaban haciendo de las grandes empresas para levantar la cuarentena, para relajar la cuarentena, y un aspecto que ha pasado, no digo que desaparecido, pero que no ha merecido la atención que creo que se justificaría, es el tema del transporte. Es decir, las empresas que vuelvan a producir tienen que asegurar el transporte de su personal. Ese personal no tiene que utilizar el transporte público. Esa ha sido una pulseada importante porque implica un costo que tienen que asumir las empresas y una forma de responsabilidad que las empresas no estaban interesadas en asumir y que el gobierno les ha impuesto. Ese personal no tiene, en ese sentido, un respaldo grande, digo, si vos ves las publicaciones de la prensa internacional comparando la situación argentina con la de Brasil, o si ves la tapa o globo de Brasil, con los nombres de las 10.000 personas fallecidas por la política descuidada del presidente Bolsonaro, ahí ves que hay un respaldo fuerte a las políticas que está tomando Alberto, más allá de las presiones de las grandes empresas y de sus papagayos mediáticos. Si vos te limitás a escuchar a los papagayos mediáticos, parecería que hay un consenso social de que esto no se aguanta, de que hay que... Y no es así, no es así, es exactamente al revés. Hay un enorme consenso social a favor de la cuarentena. Lo cual no quiere decir no preocuparse con la situación de la economía, pero ahí, digamos, las respuestas de Alberto Fernández son muy claras en ese sentido. Si vos permitís una apertura descontrolada sin tomar recaudos, la economía tampoco va a mejorar, porque las fábricas van a estar paralizadas por razones sanitarias. Claro. Porque cuando esto redunde en un aumento de los contagios, se va a paralizar la actividad. Y no porque lo decidiste para preservar la salud, sino porque se perdió la salud, porque no tomaste los cuidados requeridos. Entonces, hay una falacia que... lo que pasa en otros países lo está mostrando. Digo, países que han abierto en forma descontrolada, luego han tenido que dar marcha atrás, porque la economía no mejoraba, sino que empeoraba. Digo, a parte de la enorme cantidad de pérdidas de vidas que... Digo, ayer hubo una frase que me resultó interesante en una columna de Alfredo Zayat, donde plantea que los reclamos de las empresas, de la asociación empresarial, de IDEA y de otras cámaras menores como la UIA, son posibles por el éxito de la cuarentena. Porque si hubiera la cantidad de muertos que hay en Brasil, si hubiera los 10.000 muertos que hay en Brasil, no se animarían a hacer ese planteo. Hacen ese planteo porque perciben que hay una cierta tranquilidad y un cierto relajamiento en la gente, porque aquí hay 300 muertos. Y 300 muertos en un país de 25 millones de habitantes, es una cifra totalmente cable. Y entonces no genera pánico. Y Alfredo destaca eso, ¿no? Digo que es una bravata de estas patronales, posible justamente por el éxito de la cuarentena. Tal cual. Que ellos quieren poner en éxito, que ellos quieren poner en peligro. Bueno, me parece que el gobierno está reaccionando con mucha firmeza. Por cierto, los ataques van a proseguir, son cada vez más virulentos contra el gobierno, contra... En nuestra comunicación anterior, yo empecé un razonamiento que no terminé, después me fui por otra rama, pero sí lo desarrollé en la nota de ayer en el cohete a la luna, que era la famosa columna de Pañi, donde describe los presuntos avances de Cristina sobre Alberto, y termina diciendo, la novedad es que Fernández está cómodo con esa situación. Digo, está cómodo porque no hay ningún avance de Cristina. Claro. Justamente, porque son... Está cómodo porque son las medidas compartidas, decididas entre ambos, discutidas previamente. No sé si viste, Horacio, ayer lo que fue en la misma línea de esto que decís de Pañi, toda la portada del diario Clarín, que estuvo destinada directamente a eso. Ahí Nico tenía los títulos de las cuatro notas principales de Clarín. Bueno, todo era avance de Cristina, prepotencia... Cristina presionada en una, guerra de guerrillas entre la Rosada y el Patria en otra, Cristina la apretadora... ¿La apretadora? Sí, sí. El Senado es mío, mío, mío. Sí. Impresionante. Están muy nerviosos, están muy nerviosos. En el caso de Clarín, esto tiene... Digo, hay varios factores, digamos. No es casualidad que esto coincida con el vencimiento de los plazos para la renegociación de la deuda. Ajá. Digo, porque estos medios, en primer lugar, están entre los acreedores. Sí. Y en segundo lugar, son voceros de los acreedores. Entonces, todo esto que están haciendo es una forma de presionar al gobierno para que se abra de gamba frente a los acreedores. Cosa que el gobierno tampoco va a hacer. Y también lo ha dejado muy claro, que no va a aceptar ningún acuerdo que no sea sustentable. Y Alberto dice una cosa que yo publiqué ayer, que me parece muy significativa. Dice, la propuesta, la contrapropuesta que me hacen, es como que me ofrecieran una coima. ¿Por qué? Bueno, porque me dicen, bueno, vos no pagues nada durante tu mandato. Pero a partir del año 24, y entonces viene el pliego de condiciones, de cuánto hay que pagar, qué intereses, y una cosa que no es sustentable. Y Alberto dice, yo no quiero solucionar mi problema, yo quiero solucionar el problema de la Argentina. Yo no quiero una coima para salvarme yo. Yo estoy buscando una solución al problema de la Argentina. Y bueno, de aquí al 25 de mayo vamos a ver muchísimas operaciones de ese tipo. porque en tanto y en cuanto no consiguen crear esa cuña entre Alberto y Cristina, y si fracasan una y otra vez en ese intento, acordate el reportaje que yo le di a Fontevesquia antes de que asumiera a Alberto y Cristina, donde yo les dije, no, no vayan por ese lado porque no lo van a lograr, no va a haber fisura entre Alberto y Cristina. Sin embargo, lo intentan día tras día. Ahora, cuando comprenden que eso no es factible y Pañi lo manifiesta en forma insuperable diciendo, Alberto se siente cómodo con esa situación, entonces el garrotazo va para Alberto. Entonces empieza lo que yo llamo la operación de acoso y derribo. Es decir, la cabeza de Alberto tiene precio. Estos sectores patronales, empresariales, transnacionalizados, integrados a la financiarización, con escasos intereses coincidentes con los del pueblo argentino, van por Alberto. Esa es la etapa que se inicia ahora. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Y la pregunta es qué actitud va a tomar Alberto en respuesta a esto, ¿no? Bueno, Alberto tiene una actitud clara, es decir, no cede. La cuarentena sigue, no la levanta, para llevar los trabajadores a las FARC y abran tienen que poner ellos el transporte, el impuesto a las grandes fortunas está avanzando, no está detenido de ninguna manera, lo que pasa es que no se anuncia previamente el contenido para no dar tiempo. Digo, se va a anunciar cuando llegue el momento de tratarlo, o esté funcionando el Congreso y lo pueda tratar. Si se anuncia antes, es nada más que para darles oportunidad de desgaste. Por eso no lo anuncian. Es elemental eso. No lo quieren ver. Dicen, no, no hay proyecto, está detenido. Las pelotas, no está detenido. Lo que pasa es que no le van a dar el gusto, de tirarlo sobre la mesa para que lo destrocen antes de que se pueda tratar. Se va a discutir cuando sea el momento de discutirlo en el Congreso, pero el proyecto está. Yo sé que el proyecto está. Entonces, esa es la respuesta de Alberto. ¿Sale el impuesto? ¿No se hace una oferta que no sea sostenible a los acreedores? ¿No se reabre descontroladamente la cuarentena? Esa es la respuesta de Alberto. Ahora, él lo hace en un estilo que él tiene, ¿viste? Que es distinto al de Cristina, pero no es menos firme, ¿eh? No es menos firme. Es muy firme. La tiene muy clara y el otro día se enojó y dijo, no me van a doblar el brazo. No me van a doblar el brazo. Cuando le preguntan, bueno, ¿quiénes son los que...? Bueno, ahí probablemente Cristina hubiera dicho son este, este y este. Alberto dice, no me hagan repetir lo obvio, si todos sabemos quiénes son. Ah, y yo ahí me hubiera encantado que dijera, ¿eh? Ahí... Es una cuestión de gustos, Gary. Tenés razón. Sí, porque 50 puntos de rating, como los que tenía, y decir nombre y apellido, pues si no es muy difícil. Hay mucha gente que tiene que andar decodificando cosas que no... Porque los medios de comunicación no te dicen, yo estoy hablando en nombre de Bracklock y por eso quiero la cabeza de Alberto. Son más sutiles. Entonces, en cambio, si le pone nombre y apellido, a mí, ¿eh? Me gustaría. Por eso digo, es una cuestión de estilo, es una cuestión de gustos. Yo no impugno lo que estás diciendo, pero él tiene otro estilo. Sí, sí, está claro. Ahora, eso no implica que no sea firme. Es firme, no se deja torcer el brazo, no hace la oferta que le están pidiendo los bonistas, no abre la cuarentena como le reclaman, no reduce el sueldo de los funcionarios. Es decir, todas las campañas que le han instalado las ha rechazado una tras otra. Sí, sí. Y tenemos, y tenemos el, el, el número de muertes por millón de habitantes casi el más bajo del mundo. Solo, solo está mejor Uruguay, que tiene cinco muertos por millón, la Argentina tiene seis muertos por millón. y hay un país asiático, que no me acuerdo cuál es, que también tiene seis, o cinco. Pero está, está en el podio de los tres países con menor cantidad de muertos por, por millón de habitantes. Y, bueno, se mantiene firme en esas, en esas posiciones. Ahora, yo creo, y esto lo ha planteado uno de los columnistas del cohete a la luna, que es Ricardo Aronskind, que hay otros sectores que tienen que hacerse oír. Con Alberto solo no alcanza. Es decir, yo creo que Alberto está muy bien en las posiciones que tiene. Ahora, se tienen que hacer oír otros sectores, se tienen que hacer oír otros sectores de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los partidos políticos. No se puede pretender que solo Alberto haga y diga todo. Y él necesita tener una base de sustentación para poder bancar todas esas cosas. Es cierto. Bueno, de aquí al 25 de mayo vamos a tener dos semanas muy agitadas. Sí. Vamos a tener que estar muy atentos a todo lo que ocurra. Ese es el vencimiento del próximo vencimiento en plazo para ver si se confirma el default que declaró Macri o si se revierte. Bueno, tenemos para entretenernos de acá al 25. Por supuesto. Así es. Bueno, Horacio, abrazo grande, hablamos el miércoles. Codazo. Codazo. Coditos. Horacio Bervisky con nosotros.